Llegó el momento que nadie quiere, es momento de la sentencia. Hoy día tres pasan a noche de eliminación. El jueves, ojo, muy bien, Fernando, ¿quién sí es el imitador? Sí es. José Feliciano. Muy bien, José Feliciano. Pasa a la siguiente etapa. Mari Carmen Marín, quien no es el imitador. No es. Y tienen que trabajar muchísimo para llegar a la imitación que el jurado le pide. No es. Corazón Serrano. Corazón Serrano pasa a noche de eliminación este jueves. Muy bien, Katia Palma, ¿quién sí es el artista? Sí es el artista. Si es el artista, se salva de la sentencia. Fer de Maná. Muy bien. Fer de Maná. Pase a tomar asiento. Es turno de Ricardo Morán. Ricardo, ¿quién no es el artista? No es el artista esta noche. Se va a sentencia. No es. Romeo Santos. Chocolatito. Vamos, que se puede. Muy bien. Los Panchos, Andrés Calamaro, el Sambo Cabero y Vicente Fernández. Fernando Armas, ¿quién sí es el artista? Sí es. Andrés Calamaro. Muy bien, Andrés Calamaro. Wow. Quedan los Panchos, el Sambo y Vicente. Mari, ¿quién sí es el artista? Sí es. Sí son los Panchos. Y los Panchos continúan en competencia. Por favor, Sambo Cabero, Vicente Fernández, aquí adelante. Porque es turno de Katia Palma. Katia, ¿quién no es el artista? No es el artista. No es el artista. Vicente Fernández. Sambo Cabero continúa en competencia. Corazón Serrano, Romeo Santos, Vicente Fernández pasan a la noche de eliminación este jueves. Gracias a todo el jurado, gracias al público presente, a todos en su casa. Mami, te amo, te adoro, Adolfo. Te extrañamos, hermano mío. Ahora sí, me hablamos con Comando Alfa. Muy bien, conmigo será hasta mañana. Chao, buenas noches.